Hola queridos suscriptores, hoy vamos a comenzar con el significado de los arcanos mayores del tarot egipcio de Kier mezclado con el tarot de Marganita Arnal Moscardo. Entonces vamos a hablar del significado del arcano el mago. 1. Relación al cuerpo físico, signo regente, el arcano, el sole o correspondencia física, el corazón, espalda, circulación de la sangre, capacidad para superar la enfermedad, la dolencia, eludirla, someterla en caso de ser crónica, se consigue detenerla, el poder del sistema nervioso y resistencia frente a las enfermedades mentales. 2. Antitis del loco, no así como los problemas cardíacos circulatorios en caso de ser mujer, ella es muy atractiva y magnética, relación en lo psicológico, el mago es el adivino ilusionista, es original, creativo, espontáneo, hábil para poseer fuerza de voluntad y puede ser ingenuo. Cambio de página. 3. Dominante, estratégico y buen comunicador, relaciones en lo espiritual, es todo, Hermes, Trimegistro, representa al personaje casi divino. 4. En el panteón egipcio por lo que tiene en sí mismo toda sabiduría, inspiración divina, creatividad a niveles superiores, formación de conciencia, a partir de el inconsciente, la situación de fuerzas elementales del individuo, los sentidos, la conexión de los poderes cósmicos, 4. Entidades de planos elevados, la relación con lo mundano o lo adivinatorio, significa comercio, comunicación, destreza, trabajo, diplomacia, astucia, ingenio, picardía de comerciante, que sabe convencer al cliente incluyendo a veces mentiras, subterfugios, representa al hombre en general, al padre y al consultante. 4. Bueno, suscríbanse, regálenme un like y compartan, y hay una link a Paypal en la sección de comunidad para los que quieran hacer una apartación al canal. 5. Que tengan un buen día donde quiera que estén y muchas gracias. Espero que escuchen todo el significado de los arcanos mayores del tarot de egipcio, de Margarita Ardón Moscardo y de Kier. 6. Muchas gracias donde quiera que estén. Que tengan un buen día. 6. Porque hemos vivido en un buen día. Gracias.